Abajo Reaper el hacker Reaper el hacker Ay wey se trae un CTG Así no se rusea wey Así no se rusea No estoy chingando wey Estoy chingando Me estaba plaqueando wey Otra vez campea hermano Ese wey no le parece que lo maten Compramos Esta vaina la va a tirar aquí delante Y da un UAB Lo tiramos Tenemos un mamá huevo aquí enfrente Está en una esquina campeando Algo bien Venga Deja las esquinas perro Ay wey se trae un CTG Así no se rusea wey Así no se rusea No estoy chingando wey Estoy chingando Me estaba plaqueando wey Usted no pudo matarme No llore Ese es jugar inteligente gente No se trata de que tenga una presión God No se trata de eso wey Hay que aprender a manejar Las situaciones Bájate rey ¿Cómo estamos wey? Este Dale wey ¿Volvió? Ahí No Este no era Este no era Me preocupa el de adelante wey Ponse wey Rápido Cerramos Escuchamos ¿Viene? Si viene Y listo wey Ese es jugar Bueno ese es camperito No lo voy a negar wey Písele 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 Valió madre wey Este wey Este wey Dale perro desgraciado Sígale campeando wey Ojo por ojo wey 41 metros Va a volver wey Va a volver wey Enemigo entrando en el área ¿Está arriba? Uame enemigo activo Quedan 10 No Sigamos presionando Sigamos presionando Uy wey Eso me mata wey Venga Queda nuevo en la partida Tío, otra reanimación UAB, aquí sale Hay un sujeto, güey Este güey está en la planta de arriba, pero no sé si está hasta el mero arriba No, no creo ¿Estás arriba? No, está aquí en la esquina, güey Deja de cambiar Se arma Este güey es tan cerradísimo, güey Ese güey sí está muerto Ha ido por delante Todavía sigue renaciendo, gente Muérete Es que la CTG, gente La CTG Es lo más roto que hay ahorita, güey Es un arma láser Pega Pega más fuerte que el chaclazo De tu mamá, güey Pesa Pega fuertísimo, güey Hay uno Muerto gratis Aquí estamos protegidos, güey Hay que encontrar Hay una CTG a mi compadre Un aéreo no me hubiera caído mal, güey Uy, tiro Buen tiro, güey Ah, madres Me quedé sin placas, güey Nooo Pinche posición Más perro Más no poder, güey Campeo Campeo de mierda Nadie está campeando, güey Entonces está llorando Wow Es un cochinero aquí, güey Acaba de entrar uno por aquí, güey Quedan 20 Campeo, güey ¿Quién está campeando, güey? ¿Quién está campeando? Dime quién y te lo mato, papi Dime quién y te lo mato, güey ¿Quién está campeando, güey? 26 Ya nada más queda uno Ya nada más Una granada de visión Algo bien 23 Puta, güey Qué pedo, güey Con Warzone, güey Qué pedo, güey Con Warzone, güey Qué pedo, güey Trajo todo el pinche poder Ahorita todo lo que da, güey Venga Qué pedo esa reacción, güey ¿Le gustó que lo mataron o qué, güey? A ver si me puedo acomodar Para matar a ese, güey Tenemos un sujeto aquí, güey Campeando A verte Buen intento Otra vez campear, hermano Ese güey No le parece que lo maten ¿Cuántos, güey? Dos Yo creo que se usó una retirada táctica Tipo aniquilado Qué buena, güey Qué buena, güey Qué buena, güey Esta sí me sorprendió, güey Y eso que le quitó una placa, güey Guau, me mató muchísimo antes El gas está avanzando ¿Este en línea? Abajo Qué que me mató Siempre pago a la entrada O en tu caso Dale, serés un campeón Mira, güey Si no gano Gano o no, güey Clips ya tengo, güey Para partidas, güey Quedaste entre los 10 mejores Ay, aquí va a haber uno, ¿verdad? Ya no en el final Se desactivó el resurgimiento El gas avanza Rocky, Rocky 25 son 2 Ah, pinche aerodon pod ¿Cómo se tiró? No tengo nadie arriba, güey 47 Ay, cabrón 3 fantasmas, güey Pero como está en movimiento Desaparece Hay que encontrar el otro Este cabrón me va a estar Campeando, güey Todo Y me cargó la chingada Hora de avanzar Un arco, güey Uy, pinche aéreo, güey Ando con una pinche suerte, güey Para los finales de partida, güey 17 bajas Algo bien, güey Clip extra ¿Dónde salió? ¿Alguien más? Algo me he hecho acabar Que un güey con fantasma Porque tiraron la El UAV de aquí arriba 29 29 ¡Hablando de tiros a la cabeza, güey! Hoy no es el día, Mateo Ven por mí, pues, cabrón Ven por mí A ver si es cierto No, que venías Tú racista, güey Ok Ahora Ahora la gente, güey Se levantó muy rara Aquí en Revir, gente Se puso a rapear a huevo Ahora la gente anda muy rara Eso sí es racista, hermano Pero No tanto, güey No tanto Me río de eso, güey No tanto, güey